que tiene nuestro ojito del aire aquí en españa tenemos en el ala 12 que está aquí en torrejón de hecho luego de despegar por torrejón nos pasaremos por madrid en el ala 15 que está en zaragoza y el ala 46 que está llegando son las tres alas que tiene y te voy a contar un poquito lo que quiere todo esto un avión de combate se vuela con la cabeza que es ni cabeza entra cabeza afuera cabeza adentro es como se vuela un avión comercial en realidad cabeza afuera es como se que tenemos aquí altura rumbo y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.